El libro de hoy se llama entonces La conspiración de los ricos y les voy a hablar, hace ocho días lo picamos un poquito, quiero que, obviamente el tema este lo he estado estudiando desde hace muchísimo tiempo, más de quince años, y uno de los poderes que encontré aquí en este libro, recuerden que yo era rector de una universidad, y el libro es tan poderoso que me hizo salirme del sistema educativo tradicional, me hizo salirme del sistema educativo tradicional después de haber sido rector de una universidad, y daron aquí otra clase por ahí de cincuenta mil pesos. Me hizo salirme de ese sistema tradicional. ¿Y por qué? Porque cuando leo este libro, el primer tema lo alcanzamos a picar hace ocho días, que se llama, ¿se acuerdan cómo se llama? El primer tema que subimos hablando, acuérdense que, bueno, el primero se llama Obama puede salvar al mundo, porque cuando escribieron el libro estaba por ahí Obama de presidente. Yo quedé aterrado cuando leí el libro, la verdad yo quedé aterrado cuando leí el libro. Pero el siguiente capítulo se llama, la conspiración contra nuestra educación. La conspiración contra nuestra educación. Y el tercero se llama, la conspiración contra nuestro dinero. O sea, la conspiración contra nuestra riqueza. En Londres, los ingleses tienden a ser muy pilos y muy, por eso tienen sedes las dos mejores universidades del mundo, prácticamente, es al menos de gran parte del mundo, que son Oxford y Cambridge. Y una de estas universidades hicieron hace tiempo un trabajo de ir de casa en casa y explicarle a los londinenses cómo funcionaba el dinero. Cómo funcionaba el dinero. Le contaban a las amas de casa, a los mensajeros, a los que lustraban los zapatos, a los taxistas y a los padres de familia. Dicen que la gente no podía creer que eso que les estuvieran contando fuera cierto. ¿Saben qué les estaban contando? ¿Quién tiene un billete por ahí? ¿Quién tiene un billete? Ojalá de cien mil pesos porque es para el señor. Mira, pero él me pasó el más grande. El señor le gusta el color morado. Mentira. Miren, le enseñaron a la gente, miren esto. ¿Qué es esto? Un papel. Es un papel. Esto es un papel. Entonces le contaban a la gente, ¿usted no le parece increíble que uno trabaje tanto por esto? ¿Usted no se ha preguntado, y eso de dónde lo sacaron? ¿Y quién hace eso? ¿Quién fabrica eso? Bueno, hay gente que aquí en Colombia se ha preguntado, sobre todo aquí en Cali, sobre todo en San Nicolás. Eso sí se han creado. Dicen, uy, sí, eso está fácil. Y lo van deshaciendo. Porque se han hecho eso. Por eso yo no los condeno. Lo que pasa es que es ilegal. O sea, obviamente eso es ilegal. Y el código penal te va a echar buscando la neurona. Porque, pues obvio, si no fuera ilegal, esto lo fabricarían. Vea, los londinenses le hicieron, les contaban los profesores a la gente común y corriente de dónde salía el dinero, de dónde era que se hacían el dinero. Y claro, la gente se aterraba. Porque esa pregunta nosotros nunca nos la hacemos. Esa pregunta nosotros no la hacemos. Pues esa pregunta está resuelta aquí en el libro. Y cuando usted lee eso, usted dice, me tengo que pellizcar la nalga. O sea, que uno es pobre por falta de educación. Uno es pobre por falta de educación. Uno debe ser rico. Punto y se acabó. No tiene nada de malo. Pero para eso hay que hacer una conspiración. Porque si uno no hace esa conspiración, uno es un torombolo. Porque esto es un engaño. Esto lo fabrican. ¿Han visto? Ay, bebé. Me vi un documental en el avión. Mi vuelo duraba cuatro horas. Me vi un documental de casi tres horas y pico. De muy, muy, muy buen nivel. Porque me la paso buscando información de eso. Y explican por qué la propia raíz es tan cara. ¿Están haciendo cuenta? Un apartamento así de grande. En Bogotá. En Rosales o en alguna ciudad. Cuesta de veinticinco metros doscientos millones de pesos. De veinticinco metros. Y los están haciendo por montones para ejecutivos. Para que no tengan que ir a la casa. Y los compran. A los ejecutivos, para no ir a ver a la mujer, compran el apartamento cerca a la casa. Cerca a la empresa. No, los hacen cerca a las empresas. El metro cuadrado, veinte millones de pesos. Hay sectores de metro cuadrado de veinte millones de pesos. En Cartagena de Indias, en Medellín, en el poblado. Por allá, por donde vive J Balvin. Todo ese sector de las palmas, metro cuadrado a veinte millones de pesos. Y en Nueva York, pues, usted no se imagina. Un apartamento más o menos como donde yo vivo, que es normalito. Pero en Nueva York cuesta cincuenta millones de dólares. Hello. Y dice, pero en chapado, en oro. No, es de ladrillo. Ni siquiera ladrillo, eso es falso. Porque los gringos no usan ladrillos ni nada de eso. Ni cemento, eso son paredes. Uno las toca y cua, cua, cua. Y la gente entra al baño y se oye. Son paredes falsas. Entonces, no es que la gente aquí no disfrute, sino que no se oye. Esos apartamentos cuestan veinte, treinta millones de dólares. Dice, pero ¿de dónde? Adivinen por qué es. Ay, bebé. Es un atraco. Es un atraco. El atraco consiste en que... Ay, miren esta lindísima historia. Yo se la conté, creo que mal, hace ocho días. No, mentira. Pero bien, hasta mil ochocientos y pico, o sea, casi hasta la mitad del siglo XVIII, los bancos, cada país tenía su propio banco, imprimía su propia plata. Pero no, el banco no era del Estado ni del país, sino era tuyo. Como decir, el éxito. Imprimía plata. Fa, fa, fa. Y tú tenías otro banco. Imprimías en plata. Fa, fa, fa. Y tú tenías otro banco. Fa, imprimía en plata. Y se les fue la mano, bebé. Imprimieron muchos papeles. Entonces, el mundo de mil ochocientos y pico cayó en una inflación aterradora y la gente salió a la calle. ¡Y, huevo! Claro, la gente cuando ya las cosas se ponen muy caras se revela. Entonces los bancos imprimían dinero, imprimían dinero y exageraron, imprimieron mucho. Entonces el Estado, para controlar el problema, dijo Ok, a partir de ahora, el dinero lo imprimo yo. Y se acabó la marcha. Dijeron los Estados. Los Estados del siglo, comienzo del siglo XIX. Y crearon el Banco de la República. El Banco de la República. Viste que nosotros tenemos Banco de la República. Pero adivinen quién maneja el Banco de la República. Los políticos. ¡Qué susto! Entonces le dijeron al banco, usted no imprime más Banco de Bogotá. Ni usted, don Hambriento, tampoco. No, el hombre, me calma con el... Usted no imprime más. Dijo, solo imprimo yo. Primer problema. Los políticos le meten la mano a eso y dicen Imprimite un trillón. Eso la gente no se da cuenta. Y le damos a los pobres plata. Subsidios. Le subsidiamos la gasolina. Antes de las elecciones le damos chuchu a los pobres del Pacífico, de la costa. Démosle platica. Cuando imprimen eso los precios, tú, bueno, entonces tú, tú que tienes un trabajo honesto y honrado y que no entiendes el juego de la economía, lo que antes pagabas un millón, ahora vale millón doscientos. Y tu reloj que antes costaba trescientos mil, ahora vale cuatrocientos mil. Y la manzana que te comías con tu novia... No, no mentira, la manzana que te comías ya no vale tres mil, ahora vale siete mil. Y el puto alpiste que le dabas a los pájaros del monte, ahora ya no vale mil, vale cuatro mil quinientos. Y ni mía que no volví a comprarle esa alpiste a los pájaros. Porque los pájaros también tienen que entender qué es la inflación. Y mover esa nalga buscando comida. No tienen que ir a mi casa. ¡Ay, qué ola alpiste! No, mi amor. Pues vuele, bebé, porque yo tengo que volar y no tengo alas. Pues mueva el culito usted que tiene alas, bebé. Y vaya y busque semillas y desbarate por allá más orcas, pero no venga aquí a mi casa. Porque era allá, papi, eran como el... como fecode. Pero eso era lleno de canarios, de gorriones, de azulejos. Y se me paraban ya ahí. Y yo, uy, papi, esto parece fecode. Yo no volví a comprar alpiste ni bananos, que se los busquen, bebé. Y siguen haciendo nido ahí en mi casa. Ah, así se dieron cuenta. Y no dejaron de ir, porque yo dije, ah, ahora me van a decir, no vuelvo para allá. Pues siguen yendo. Pero ya van desayunaditos.